¿Escendido? Hola. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el Teatro de la Abadía. Para nosotros es un honor tener un espectáculo tan bello como este retablillo de Nao de Amores. Sé que lo habéis disfrutado, como lo disfrutamos los que lo vimos ayer en el estreno. Y también es un honor construir esta ocasión de conversación a la que estáis todas y todos sinceramente invitados. Y si Nao de Amores es pasado, presente y futuro de Teatro de la Abadía y Ana Zamora, una creadora importantísima para nosotros y va a seguir siéndolo, la acompaña otro lorquiano, como es Alberto Conejero, bien conocido de todas y de todos, y que además ya puedo anticipar que muy pronto también podremos disfrutar de su creación en el Teatro de la Abadía. Yo todo lo que hago es presentarlos, luego conforme se vayan despojando de sus vestuarios y maquillajes irá apareciendo el elenco que presentará Ana y ya inmediatamente doy la palabra a Alberto que nos va a ayudar a conversar con Ana sobre lo que hay detrás y dentro de este precioso espectáculo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias Juan. En primer lugar, gracias a ustedes por quedarse. Enhorabuena Ana por el espectáculo. No puede estar ayer, lo he visto hoy por vez primera y estoy felicísimo de haber visto vuestro retablillo. Para mí es una tarde muy especial porque se suman muchas pasiones, mucha gente estimada, admirada. Bueno, Ana y yo nos conocemos hace ya algunos años, estudiamos juntos la misma promoción de la Escuela de Arte Dramático. Está entrando Verónica, Débora, son los actores. Vamos a darles otro aplauso. Se lo merecen. Eduardo y Verónica, qué gusto veros. Qué emoción. Estaba dándole enhorabuena por el espectáculo, recordando cuando conocí a Ana, ya hace en el 96. Han pasado ya algunos años. Bueno, es, como digo, un privilegio poder dar un poco las cartas en esta conversación porque yo creo que lo fundamental es escucharos a vosotros y descubrir todo lo que hay detrás de este espectáculo. Para mí, como ha dicho Juan, que soy un lorquiano declarado y militante, es un placer volver a ver este retablillo. Cada vez que te asomas a él descubres algo nuevo. Además, es un texto que acompañó a Federico en distintas formas, desde su primer teatro hasta el final de sus días. Y siempre que tienes la ocasión, gracias a los hombres y mujeres de muchas épocas, ahora Nauda Mores toma ese relevo maravilloso de ver el espectáculo, descubres un pliegue más. Porque tras la aparente sencillez de esta dramaturgia que lógicamente bebe de todas las fuentes populares, se esconden muchas de las obsesiones de García Lorca. De su teatro, digamos, por ejemplo, hoy he descubierto algo, no he descubierto, me he dado cuenta. De repente ese currito que llega después de mucho tiempo a ver a la novia, dice, son cinco años, ¿no? Y he pensado, claro, como el jugador de rugby, de así que pasen cinco años. Y cómo de repente la novia con el jugador de rugby, que le está siendo infiel a ese trasunto de repente del viejo joven, que es Cristobita, y de repente es el diálogo con un texto aparentemente alejado, como es Así que pasen cinco años. Te voy a dar pronto ya, tengo la primera pregunta que hacerte, simplemente por contar un poquito más del retablillo y de la importancia que Lorca le dio al teatro de Títeres. No es la única pieza que tiene para Títeres. Incluso alguna de las que conocemos que finalmente interpretaron actores, ahora hablamos también de la decisión de la convivencia de actores, digamos, de carne y actores de madera, ¿vale? Pero algunas piezas que finalmente interpretaron intérpretes de carne, como el maleficio de la mariposa o la zapatera prodigiosa o el amor de don Perlimplín, en sus orígenes fueron pensados también para Títeres. En la primera ideación Lorca los pensó para Títeres, aunque luego los llevó al teatro de carne. Bueno, ya cediendo la palabra, yo soy un admirador de Nao de Amores, sigo su trayectoria desde hace muchos años, muchísimos. Cada obra que levantáis es para mí un hallazgo luminoso, una lección de teatro, un ejemplo de vocación, de persistencia, de cómo combinar el rigor con la pasión, lo que es el fundamento filosófico, documental, de fuentes, todo el trabajo que hay detrás, documental y a la vez la pasión teatral. Por eso me emociona estar sentado hoy aquí con vosotros. Claro, no es la primera vez que trabajáis, digamos, con muñecos, si se me permite la… Corrígeme, Ana, porque me vas a tener que corregir muchas veces, ¿no? No, por Dios, desde el misterio del Cristo, pero también en Nice participaban, si no lo recuerdo mal, digo por hablar de las más recientes, tú has trabajado anteriormente con muñecos. Pero, ¿cómo nace el deseo de Nao de Amores? Porque, y a mí me parece muy interesante esta exploración más excéntrica, digamos, de lo que es vuestro corpus central, que como todos ustedes saben es el teatro medieval y renacentista, ¿de dónde nace el deseo de Nao de Amores y de Ana Zamora de asomarse al universo del retablillo lorquiano? Hola, buenas tardes, gracias a todos por quedarse aquí esta tarde. Gracias, Juan, gracias, Alberto. Es muy bonito lo que estaba diciendo Alberto. Nos conocemos desde el 96, éramos compañeros de clase. Él hacía dramaturgia, yo dirección y él era el más joven de la promoción, era un niño. Con pelo. Con pelo. Y era un fanático de Lorca en el año 96 ya, o sea, es una cosa. Y Juan fue profesor mío también, o sea, que estamos aquí como en el retorno al pasado. Y el retorno al pasado tiene un poco que ver con esta pregunta que decía Alberto para iniciar este coloquio, en el que tampoco queremos enrollarnos mucho para que ustedes puedan participar. Los orígenes de Nao de Amores tienen mucho que ver con el teatro de títeres, aunque nunca hayamos sido una compañía de títeres. ¿Por qué? Pues porque es una compañía segoviana. Y como ustedes sabrán, y si no lo saben, tienen que saber que el festival de títeres más importante de este país es Titirimundi, que es un festival que lleva ya un montón de años en aquella ciudad, que fundó una persona absolutamente especial, que era Julio Michel, que es a quien va dedicado este espectáculo, que es la persona que dignificó las artes de la marioneta, de alguna manera, en este país. Y eso está en la base de lo que Nao de Amores ha hecho siempre. Esa perspectiva no psicologista, esa perspectiva de la síntesis, de la plástica, de una estética muy sintética, tiene que ver con un lenguaje que viene de aquí. Y cuando el año pasado cumplíamos 20 años y nos planteábamos que en plena pandemia uno no puede hacer grandes fiestas, que son las ganas que teníamos, pero eso hay que dejarlo para más adelante, había que hacer un ejercicio de reencuentro con nuestros propios orígenes, entender quiénes somos y de dónde vienen ciertos recursos teatrales que fundamentan nuestra manera de entender el teatro para poder construir hacia el futuro. Eso supone siempre un riesgo. Y trabajar sobre una obra que se escapa de la línea de especialización que llevas haciendo durante muchos años, pues es un riesgo. Uno se expone y tiene algo de experimento, de prueba y de salto al vacío. Y es lo que era este espectáculo. Yo obtuve una beca en la Academia de España en Roma, la segunda beca, con la primera hicimos a Comedia Quilana con el clásico que seguramente algunos de ustedes vieron, y la segunda era una beca para ir a estudiar las relaciones de los títeres italianos con los títeres españoles. En el fondo yo ya sabía que era esa base para construir este espectáculo que luego presentaríamos. Y eso sí que fue el reencuentro con los orígenes de por qué uno se dedica al teatro. Y eso es duro pero gratificante también. Yo me pude pasar, me pilló la pandemia allí, con lo cual mucho tiempo encerrada, pero también mucho tiempo viajando por toda Italia, entrevistándome con titiriteros desde Calabria, desde Nápoles, Calabria, hasta el norte de Italia, visitando sus talleres y entendiendo una tradición que sigue mucho más viva allí que aquí, pero que nos sirve para entender lo que fue la tradición de títeres española. Y cuando uno quiere adentrarse en el mundo del teatro de muñecos, pues tiene que pasar por Lorca. En este país es así, porque Lorca es el gran difusor de la figura de Don Cristóbal, que es el héroe titiritesco nacional. Cada país tiene el suyo, Pulchinela, Guiñol, Mr. Punch, Petrusca, tenemos en todas partes, pero el nuestro es Don Cristóbal. Y ahí teníamos que adentrarnos en Lorca desde una perspectiva, además, compleja. Quiero decir, eso que hay que dialogar con esa idea de, ¿es Lorca realmente el gran rescatador del teatro de títeres que se estaba perdiendo de una tradición moribunda o realmente es el destructor de una tradición mucho más brutal y mucho más auténtica y lo que hace es estilizarla para convertirla en una poesía que no es titiritesca? O sea, estoy viendo allí a Federico Aladro, que es hijo de Carlos Aladro, Carlos Aladro padre, no el Carlos Aladro que hemos tenido aquí en esta casa todos estos años, que fue premio nacional de teatro infantil por un estudio sobre la tía nórica, que es otra de las escuelas de títeres tradicionales. Carlos Aladro padre lo que decía es que Lorca había destrozado y que no se podía traer la figura de don Cristóbal a una idea como la que él tenía de un teatro de misiones pedagógicas, de alguna manera, que no se puede coger al gran anarquista de nuestra tradición teatral para convertirlo en una utilidad más universitaria. Y ese era el punto de partida y esa ha sido una de las grandes dificultades. No, no, por Dios, sí, estamos aquí para escucharos y disfrutaros. Has lanzado una pregunta, yo diría que es una querella, que además tiene analogías en el caso del flamenco también, bueno, que es un debate vivísimo, interesante, quizá no tiene una respuesta sencilla o hay muchas respuestas y todas tienen algo de razón, en fin. Pero me gustaría que compartieras con nosotros, Ana, cómo ha sido el proceso de construcción del espectáculo, de dramaturgia, porque aquí convergen materiales lorquianos y no lorquianos, llegados de distintas tradiciones, y tú, vuestro equipo, vosotros habéis hecho un trabajo de síntesis riquísima, ya desde la primera pieza, si no me equivoco, que suena, que ha sido todo un, que es la seguidilla, que es un hallazgo, está en el programa de mano, pero por si acaso alguno, como ahora ya nos los tenemos a veces en papel y esas cosas, yo creo que hay que ponerlo en valor, siempre digamos lo que es el trabajo, no solo de espacios sonoros, sino de investigación musical, es una de las señas de identidad de vuestra compañía, y nos gustaría, creo a todos, poder saber cómo ha sido, qué materiales convergen en este espectáculo, porque claro, la dramaturgia los amalgama, pero si empiezas a tirar del ilbam, vemos que son materiales que vienen de tradiciones distintas. Sí, hay una cosa que es, a la hora de abordar este don Cristóbal, evidentemente había que bucear en el mundo lorquiano, pero había que ir a antes de Lorca, había que ir a esas fuentes de las que bebe Lorca quizás sin saberlo, porque ahora hoy tenemos mucho más datos de historia teatral de los que él tenía, ¿no? Y nosotros como grandes amantes de la historia y esa necesidad que tenemos de reconocernos en el pasado, pues volvimos a los orígenes de don Cristóbal, entonces hemos hecho toda una búsqueda desde el nacimiento del personaje, desde ese posible origen en la comedia del arte, a finales del 16, principios del 17, pero que por supuesto está hablando de toda la tradición anterior de las farsas atelanas, o sea, que nos estamos viendo mucho antes del renacimiento, y hemos ido acompañando de la mano, a través de la música, sobre todo también, que es quizá la mejor manera de poder entrar sin tener que romper la dramaturgia de Lorca, las líneas dramatúrgicas. Esa seguidilla a la que se refería Alberto es una seguidilla de Luis Missón, que ha encontrado a Alicia Lázaro, que siempre es la directora y responsable musical en esta compañía, que anticipa la fecha que teníamos como primera fecha de mención del personaje de don Cristóbal Polichinela en la historia del teatro español. Se supone que la primera vez que se menciona a Polichinela, antes, títeres italianos también, pero de repente es don Ramón de la Cruz, creíamos que era el primer documento donde se habla de don Cristóbal, y de repente Alicia, indagando en archivos, ha encontrado esta seguidilla, que habla, bueno, que canta, y en la que él mismo, el mismo Polichinela canta, como hemos visto, ¿no? Toda esa parte que está Edu con el bicho pa'ca y pa'ya, es de ahí. Y eso es interesante, porque eso quiere decir que en torno al 1762, esa seguidilla, que seguramente está escrita para formar parte de un intermedio teatral, habla de un personaje que ya todo el mundo conoce, bien le conocen, dice la carta don Cristóbal de Polichinela, con lo cual en esa fecha ya sabemos que don Cristóbal forma parte de eso y de todo ese ámbito de la representación teatral, que es la tonadilla del siglo XVIII. Todas esas canciones que presentan cada personaje son piezas extraídas de tonadillas escénicas del XVIII, donde ya debía estar inmerso Chinela. Y luego tenemos todo ese viaje hacia la música de vanguardia, hacia todas las pasiones de esa generación de la Edad de Plata, con su gusto por el pasado y por la propia vanguardia, por Francia, con Estados Unidos y con todo. Los textos, salvo los textos hablados de esa seguidilla, todo es Lorca, que mucha gente cree que el principio y el final es un refrito nuestro. No, no. O sea, no hay una sola palabra que no sea Lorqueana. Y es un gusto encontrarse un autor que en sus propias obras reflexiona sobre sí mismo. Y a mí eso me parece muy emocionante, esos textos que tiene Edu al final, sobre Shakespeare, sobre Falstaff, me parece que es un lujo. Y sobre todo yo creo que hay una cosa preciosa, que es el... Tú lo hablaba ayer con Juan cuando salíamos, esa belleza, por un lado, pero al mismo tiempo esa cosa de esperanza que hay detrás, de pensar que puede mantenerse algo que pasó, pero que todavía es útil, que enlaza con toda su pasión por lo popular, claro que también es la nuestra al final. Sí, si te parece, yendo hacia los intérpretes, quiero preguntaros, bueno, en primer lugar, si habéis trabajado previamente con títeres o no, y cómo ha sido ese trabajo con el títere, cómo ha sido de repente, bueno, habitar ese espacio. Y además con una técnica de los titiriteros, corregidme si no me quiere que... Se llama lengüeta, ¿verdad? Hay una opción muy poderosa y muy firme y muy significante que es que Cristobita nos hable en lengüeta, que es esta voz, digamos, que nos recuerda en parte también al pitogaritano, y hay toda una tradición parateatral donde de repente la voz humana se distorsiona y es maravilloso ver las raíces hondas que tiene ese tratamiento, precisamente como fuga del realismo y además como una, bueno, digamos, llevar hasta el límite la relación entre lo humano y lo no humano, también desde la propia voz. ¿Cómo ha sido para vosotros trabajar, habitar este mundo de muñecos? Si era la primera vez que trabajabais con muñecos o no, la técnica de la lengüeta y además, porque sois una suerte de ñaque, bueno, el bululú y el ñaque, ¿y el tercero cómo era? Porque Alicia está muy presente también, sois tres, Dios mío, se me ha ido, era el bululú, ñaque, ¿era la gangarilla los de tres? Si hay alguien experto, bueno, creo que es gangarilla, que era el bululú, ñaque la gangarilla. Bueno, da igual, no es un examen. Bueno, pues realmente sois tres intérpretes en escena que os multiplicáis en todos los personajes, además a cuerpo descubierto y es una opción también... Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo? Pues un reto mayúsculo. Yo no había tenido contacto con un títere nunca, más allá de lo que... Yo recuerdo que una prima mía tenía como unos títeres de guante con los que jugábamos en casa y ese ha sido todo mi contacto. Además, al no vivir en Segovia, no tener tan cerca esa tradición, pues tampoco había tenido mucho contacto. Para mí la verdad es que ha sido un descubrimiento absoluto. Yo recuerdo viendo a David Farako, que ha sido el que nos ha asesorado y nos ha acompañado, además de Ana, en todo este viaje. Yo me descubría viendo a los títeres como un absoluto niño, otra vez. O sea, pero además, ¿cómo es posible que le he visto hacer el gag cuatro veces seguidas y lo sigo viendo y me río igual que la primera? Hay algo que te transporta a un lugar de pureza que a mí me resulta difícil de explicar y que ha sido un gran descubrimiento. Y luego encarnarlo, pues un reto mayúsculo, porque claro, había que descubrir toda una técnica desde cero y una técnica a la que la gente dedica su vida entera, al manejo de la lengüeta, al manejo del títere. Y había que empezar de cero y además una propuesta que no es exclusivamente de manipulación dentro del teatrito, sino que luego había que salir y había que bailar y había que hacer muchas cosas. Y cantar y la lengüeta, pues la lengüeta también, pues otra aventura, porque es un artilugio. No vamos a desvelar mucho, ¿no? No podemos... No se puede enseñar. No se puede enseñar. No se puede enseñar. Es como el truco de los magos. No se puede revelar. Pero es muy complicado, ¿eh? Eso sí lo podemos enseñar. Sí, sí. Es muy complicado. Y nada, pues yo me acuerdo que los primeros días estuve unos cuantos días hasta que logré sacarle un sonido y luego a partir de ahí pues me puse como si fuera con mi propia voz. O sea, recuerdo hacer una tabla de consonantes, de vocales y empezar casi como si tuviera que aprender a hablar otra vez con ese artilugio situado en la boca. Entonces, añadido a las coreografías, a tocar la guitarra, a la manipulación. Pues esta es de esas cosas que solo se pueden sacar adelante como trabaja Nao, que es yéndose a Segovia a un retiro prácticamente absoluto porque, claro, o sea, casi todo el tiempo de fuera del ensayo había que dedicarlo a estas cosas porque si no, no habría habido lugar. No habría sido posible. Pero también la recompensa es enorme, claro. O sea, tener la satisfacción de poderme acercar porque yo me conformo con acercarme a lo que es y a lo que significa el mundo del títere es muy gratificante. O sea, yo me acuerdo de esos primeros días viendo a David manejándolo. Si en algún momento a alguien le pasa algo mínimamente parecido yo me doy con un canto. No sé vosotros. Sí, bueno, yo tampoco había trabajado nunca con títeres. Recuerdo tener tres cerditos, una Blancanieves y un príncipe de pequeña y desde entonces, que no sé dónde fueron a parar a todo esto, pero desde entonces no. La manipulación heavy la tiene Eduardo. No manipulo tanto títere. Sí es cierto que, bueno, cuando me he puesto a trabajar con el enfermo lo que me ha sorprendido es que con mínimos movimientos da matices tan diferentes que tiene que ser todo tan preciso para dar aquello que se pide que es algo muy complicado. Casi más complicado que trabajar con tu cuerpo. Tu cuerpo lo conoces más, habitas en él, ¿no? Pero habitar otro cuerpo que no es el tuyo y con una serie de movimientos tan definidos es lo más complicado. Y que tiene forma de mano, además, porque es un cuerpo que no es un cuerpo, es un cuerpo que es una mano. Y entonces hay que acostumbrarse a que esto es una manita, que esto es otra, que la cabeza... Bueno, en fin, pues un trabajo de improbo, la verdad. Había que tomar muchas decisiones, además. Claro, ¿cómo es don Cristóbal? De estética, de técnica, es que no hay documentos, ¿no? De hecho, dice John Varey en el libro de la historia de los títeres en España, que es el gran libro sobre el tema, ¿no?, que se conserva, que don Cristóbal no es un personaje, que es una legión de personajes, cada uno con su carácter de una manera distinta. Entonces, nosotros tomamos como referencia alguna cosa que viene de la tradición de la guaratela, que es la tradición napolitana, que es la más viva ahora mismo de títere de cachiporra, que se conserva en el mundo, pero tampoco queríamos usurpar a la guaratela una identidad que es italiana y no es española, ¿no? Entonces, nos hemos negado, hay un momento en el que cuando baila una tarantela, Edu si mete movimientos de la guaratela, pero hemos intentado huir de eso. Pero, por ejemplo, la mano, si trabajamos con la manipulación italiana, que es así, en cada sitio se trabaja de una manera distinta, ¿no? Y los trajecitos tienen cierto aire también de vuelo. Lo que yo sí puedo decir es que, aunque parezca la apariencia sea sencilla y naif, es sin duda el espectáculo más complicado de hacer que hemos hecho en los últimos años. Pero de una complejidad y de pensar no llegamos al estreno, que es una cosa que uno piensa que después de 20 años haciendo teatro tiene los tiempos medidos y no le va a pasar, ¿no? Uno llega mejor o peor al estreno, pero llega. Y aquí de darte cuenta de que me había olvidado lo que era esto, ¿no? Habíamos hecho espectáculos, eso, el Cristo de los Gascones, los cuatro tiempos que eran con títeres, pero lo hemos olvidado, ¿no? Y es un trabajo metódico que lleva el ritmo que lleva y no se puede forzar, porque hasta que no está, hasta que no se digiere, hasta que no se llega a lo que hay que llegar, no puedes dar el siguiente paso, ¿no? Entonces ahí pasamos un poquito de pánico y de hecho yo estoy contenta de que hayamos venido ahora porque ya todo se ha sentado y venimos, pues mira, cuando estrenamos el espectáculo, lo que estrenamos en el corral de Alcalá, me acuerdo que vino un colega y me dijo, esto va a estar muy bien cuando los actores se quiten la cara de pánico de tengo una hora por delante que no sé por dónde voy a salir, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos un poco, un poco, ya empezando a disfrutar. Os lanzo una última pregunta antes de dar el turno de palabra a los espectadores que nos acompañan porque estoy seguro que tendrán mil preguntas que haceros. Es precisamente, y está aquí Débora también, no, perdón, no ha venido, disculpame que te hagan. Débora, ¿estás por ahí? No, bueno, pues te hago tirar la pregunta. Quería preguntarte por la confección del títere en sí. Si habéis seguido algún tipo de modelo, si tenéis el ejemplo de Menegindo Lanz, digo, las fuentes históricas del títere, ¿cómo ha sido la confección del títere? ¿Qué decisiones han tomado de cara a la propia confección del títere? Porque creo que, claro, a mí me dan ganas de poder luego tocarlos, verlos más de cerquita, me pedían mayores, bueno, ganas de saber más de cómo ha sido la confección del títere. La cuestión técnica, pues ya hemos contado más o menos, ¿no?, qué tipo de referencias tomamos. Son bastante más grandes que los que Lorca utilizó en aquella representación histórica de 1921 o 22. Que además, si miran su Instagram, van a ver a Alberto Conejero, una foto que ha colgado antes de venir, que tiene uno de esos títere en la mano y son mucho más chiquitines, con lo cual más fáciles de mover, pero claro, si uno quiere actuar, nos olvidemos que nosotros comemos de hacer bolos al final, y entonces tenemos que ir por los teatros y en un teatro ese tamaño no se ve en la quinta fila, ¿no? entonces no queda más remedio que ampliar y empezar a modificar materiales. No están tallados en madera, parece madera, pero no está tallado en madera, es una especie de resina al mismo tiempo. Y luego, claro, hay que hacer un trabajo de creación de personaje que normalmente harías con el actor y con los artistas plásticos, pero aquí hay que hacerlo mucho antes de empezar a trabajar, hay que construirlo. Y de hecho, el espectáculo se empezó a montar mucho antes de que llegaran las cabezas, ¿verdad? Teníamos unas bolas de poliespan terroríficas y ahí estábamos luchando con eso, que eso pasa un poco siempre con el teatro de títeres cuando intentamos trabajar con los tiempos del teatro, del teatro de personas. Nosotros sabemos que en 45 días, dos meses, hay que levantar un espectáculo, un espectáculo de títeres se tarda mucho más, se construye el títere, de hecho, muchas veces la dramaturgia empieza cuando se ponen a jugar con los muñecos, nosotros trabajamos al revés, tienes la dramaturgia y luego trabajas con los actores. Entonces, eso también dificulta y hay que tener mucha confianza en que cuando llegue el títere vas a poder darle un giro a toda esa estructura que estás construyendo, pero no puedes esperar, claro, la fecha de estreno no perdona nunca. Es apasionante, de luego, qué bien que existáis, qué bien que continuéis con un legado, con una tradición que requiere de maceración, de tiempo, de estudio, de artesanía, de devoción por un legado, por una herencia que hombres y mujeres a lo largo ya de los siglos y, bueno, cada época adaptando esa tradición ha pasado a la siguiente porque la ha creído valiosa e importante. Yo creo que todos hoy hemos comprendido lo valioso de este pequeño gran teatro como todos esos diminutivos que de repente el lenguaje despliega, también el lenguaje se hace tierno, se achica, se hace niño y sin embargo, cuánta emoción, cuánta verdad, qué fiel Federico a sus obsesiones una y otra vez y este texto lo acompañó, como ha dicho Ana, desde el 22 hasta el final de sus días porque cuando estuvo en una turné triunfal en Argentina en el 34 se llevó los muñecos, quiso con fontanals, hizo una función ahí y formó a titiriteros argentinos también monarenses para que siguiera la tradición allí, es decir, que fue un amor, en ese debate que hay sobre digamos la apropiación de lo popular o el secuestro o la domesticación de un personaje radicalmente salvaje, sátiro, anarquista y peligroso y maravilloso como es Cristóbal y sin embargo no pudiera decir que bien que al menos haya hombres y mujeres menos mal que a lo largo de los siglos han mantenido esto, ojalá giréis muchísimo que estoy convencido que sea así, que os vean muchas gentes porque este es el espíritu y yo creo que la llamada de Cristobita encontrarse con el pueblo que emoción tan honda de repente cuando dice el poeta cuando yo sea viejito y pensar que Federico nunca fue viejo, todo lo premonitorio que tiene, bueno, que no me quiero, de verdad ha sido un verdadero placer conversar con vosotros, saber más, me apasiona que de repente hayáis jugado con títeres decapitados, no decapitados pero con cabeza de poliespan y como de repente o la adecuación del muñeco a los usos escénicos actuales porque a veces se nos olvida la parte pragmática de los espectáculos y yo creo que es hermoso para el público conocer de repente cómo tenemos que agrandar el títeres porque queremos, bueno, porque los espacios teatrales son los que tenemos hoy en día, es un espectáculo conmovedor, se aprecia la dificultad, se aprecia que hay algo, sí, se aprecia todo el trabajo que hay por detrás, sí, y entonces Juan amablemente me avisa que no me enrolle tanto y que usted haya, no, no, por Dios, y que le esté dado a ustedes el turno de palabra, gracias. Hola, buenas tardes, quería saber, porque siempre estáis hablando de títeres y la palabra marioneta no la usáis. A ver, la terminología, el asunto terminológico es bastante complejo cuando hablamos de esto, se supone que el término títere integra todas las técnicas, las diferentes técnicas del teatro de muñecos, hay títere de guante, hay títere de hilo, hay más o menos sería la palabra genérica que engloba todo, digamos que si nos vamos al sentido exacto, la marioneta tradicionalmente era el títere de hilo, las que tenían hilos eran marionetas, lo que pasa es que todo esto cambia por modas, por influencias de un día para otro y ahora mismo, por ejemplo, se está empezando a utilizar más la palabra marioneta que títere para englobar todas las técnicas. ¿Por qué? Por influencia francesa, porque ellos hablan de las artes de la marioneta, entonces ahora mismo hay un pequeño caos con eso, entonces nadie sabe muy bien cómo manejarse, pero por ejemplo, todavía es peor cuando vas a Italia y allí es mucho más complicado porque allí hay tantísimas escuelas técnicas y tan diferentes en cada zona del país que alguien que se dedica al títere de guante considera que su oficio no es el mismo que el que se dedica a los pupis que son títeres de madera de pie, consideran que son oficios distintos, entonces no hay una palabra para que aúne, están inventando palabras, hablan de teatro de animaciones, hablan de teatro de figura, aquí todavía tradicionalmente hablábamos, nosotros que somos de la vieja escuela, hablamos de títere como todo, pero ahora mismo sí es cierto que se utiliza más marioneta para englobar todas las técnicas. Muchas gracias. Gracias. Perdón, perdonad, es que me estaba acordando de una cosa, estuve una vez en la India y en Jaipur había muchísimas marionetas, bueno, que me compré una, yo no sé si es que allí hay tradición de, no me dio tiempo a saberlo, si hay muchísima tradición y además supongo que la que usted compró tiene hilo, pero es muy sencilla y no tiene cruceta, porque allí se trabaja con las, hombre, quiero decir, las que ellos utilizan tienen bastantes más hilos que las que compramos los turistas, pero llevan los hilos enrollados en los propios dedos, es muy bonito verles trabajar con eso y entran dentro de un código donde la música es también importante, donde está mezclado pues con los faquiris, con los faquiris, las bailarinas, es una cosa bastante circense, ¿no?, al final, es una tradición enorme. Gracias. Débora Macías acaba de entrar, te habíamos dejado una silla aquí antes, te iba a preguntar antes a Alberto, pero como no has llegado, siéntate que para que le vean la cara por lo menos a la figurinista y autora de una de las de la plástica del espectáculo. ¿Tiene alguna pregunta más? ¿Tú quieres decir algo de la música? Aladro a lo mejor quiere decir algo, me dice Juan, Aladro está muy discreto allá atrás. Solamente quiero preguntarles, dado el caso que han nombrado varias veces a esa obra, ¿saben de cuál obra hablo? del Cristo de los Gascones. ¿Por qué nunca más la han repetido? Nunca más, no, la hacemos todos los años. ¿A dónde? Hay que venir a Segovia. No, no, yo he estado en Segovia, pero yo no sé llegar, yo no estoy conectada con Segovia. Mira, mira lo que tengo acá. ¡Qué maravilla! A que no te imaginas cómo lo guardo. ¿Qué año fue esto? Se estrenó en el 2007. Pues, esto fue después de lo que, cuando la estrenaste acá en Madrid, que no recuerdo bien dónde, pero no era acá que la estrenaste. Era la otra sala, era la iglesia. Bueno, puede ser, ya mi cabeza estaba hecha de tresas, trizas. Entonces, de acá me fui a Segovia una noche para ver esto. ¿Cuándo la repetís? Pues ahora mismo. ¿Queréis repetirla antes de que estiren la pata, por favor? Pues ahora mismo no tenemos fecha porque como estamos aquí y además se nos ha complicado todo, entonces este año no se ha hecho Semana Santa, pero se volverá a hacer. Normalmente lo hacíamos el viernes anterior al Viernes de Dolores para abrir la Semana Santa de Segovia. No, mañana es Viernes de Dolores, sería la semana pasada. El Cristo que insiste y vosotros me imagino que los dice bien. Sí, sí, mira, ese... Nada, nada, no, ese, de hecho... De hecho, ese Cristo yo se lo prometí al Museo Nacional del Teatro. Cuando Andrés Peláez era director del Museo Nacional me llamó y me dijo ¡Ah, ese Cristo tiene que acabar aquí! y yo dije ¡Ningún problema! Cuando nosotros acabemos la gira pero desde el 2007 todavía no hemos podido llevarlo al Museo Nacional. Espero que lo renuncieis. Muy bien. Gracias. ¿Alguna ya última pregunta? Si no hay alguna pregunta más yo creo que la última participante ha transmitido muy bien la pasión, la devoción que sentimos muchos por el trabajo de Nauda Amores. Es un auténtico privilegio haber compartido este espacio con vosotros esta charla. Muchas gracias a Nauda Amores muchas gracias Juan Labadía por la hospitalidad y a todos ustedes por su presente día. Gracias.